No, 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 no llaméis a la seguridad, que no soy una infiltrada. Le he pedido a Ana, por favor, presentar a nuestra próxima ponente, a Eva, una gran amiga mía. Eva y yo tenemos varias cosas en común. Una de ellas es que somos mamás. La otra es que estamos licenciadas por la Facultad de Geografía e Historia, pero no ejercemos de eso, somos marketers. La otra cosa que tenemos en común es que trabajamos en el mundo del diseño web con WordPress. Y también hay un hombre que nos hace sonreír más que nuestros dentistas, su marido. Nuestra próxima ponente, Eva María Rodríguez, es marketer y hace páginas web muy, 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 muy bonitas porque cuida mucho aspectos del diseño. Hoy nos viene a dar una charla bastante importante e interesante. Ahora que he decidido hacer una página web, ¿qué viene después? De eso nos va a hablar Eva María, para quien os pido un muy fuerte aplauso. Menudo compromiso me ha puesto con lo del marido. El niño no es compartido. Y el marido, luego miramos el calendario y te lo paso unos días. Bueno, pues nada, aquí esta chica tan maja soy yo. Bueno, yo como os ha dicho ella, me dedico sobre todo al tema marketing y he hecho muchas páginas web en WordPress. De hecho, empecé creando mi propio blog porque se puso de moda, me gustó lo de los blogs y dije, bueno, yo me voy a hacer una bloguera. Aprendí muchísimo. El blog no fue en ninguna parte, pero bueno, toda la parte de empezar a tocar WordPress vino de ahí. Entonces, algo bueno salió. Bueno, mi ponencia. Quiero una web. ¿Y ahora qué? Aquí en la sala, a ver, gente que esté en este punto. ¿Hay alguno? Sí, bueno, mira, bien. Tenemos éxito. Bueno, pues si vuestro proyecto no es un e-commerce y no está centrado en la página web, sino que es una pata más, esto es lo que os encontráis en este momento. Habéis dado el 100% en desarrollar vuestro trabajo, vuestra empresa, queréis hacer una cosa, otra y de repente, oye, pues ahora necesito una web. ¿Y por qué necesitas una web? Porque necesitas tener presencia, presencia digital. Lo que nos ha contado antes Lucía es muy importante. En su ponencia, si uno ve nuestro producto o conoce nuestra marca, lo primero que hace es ir a internet a ver qué se habla. Y si no encuentra absolutamente nada, ninguna reseña, no encuentra una página web, no encuentra algo en redes sociales, eso ya no nos encaja. Pero bueno, aquí estoy yo. Vamos a ayudaros para que esta misión de tener una web no sea un calvario y sea conseguirlo de una manera rápida y que al final sea lo que nosotros queremos. Las tres claves, aunque parezcan muy obvias, es cierto que tienen mucho, mucho curro. Y no solo para el diseñador que se encargue de vuestro proyecto, sino para vosotros mismos. Lo primero de ello, este en el que claro que queréis, o sea, tenéis que saber para qué queréis esa web, cuál va a ser su finalidad. Segunda pata es saber elegir un buen profesional. Si tenéis claro qué queréis que haga esa web, os va a resultar muchísimo más fácil localizar a esa persona que lleve a cabo vuestro proyecto. Y por último, que es muy muy importante también, es tomarte en serio el diseño de la web. Esto quiere decir que es un compromiso, es un proyecto más. Y vosotros tenéis que estar ahí dándolo todo como si fuera otro hijo vuestro. Bueno, pues el primer punto que hablábamos. Tener claro lo que quieres. Partimos de que tener una web ahora mismo es mucho más que tener una tarjeta de visita virtual. Tenemos que conseguir que esa web haga algo más por nosotros. Porque no tiene sentido invertir en una página que simplemente sea para que se vea nuestra cara, nuestra dirección y decir, hola, que yo vendo esto. Hay que utilizar todos los recursos que nos puede, bueno, todos, todos los que vayan a acuerdo de nuestros objetivos. Que pueden ser, pues capturar visitas, queremos que nuestra web la gente la conozca, queremos que posicionen buscadores porque tenemos mucha competencia y queremos que desde ahí nos encuentren. También reforzar nuestro proceso de ventas. Una web siempre nos va a ayudar a comunicar mejor nuestros productos y nos puede ayudar a cerrar muchísimas ventas. Comunicar, comunicar los valores de nuestra marca, comunicar las características de nuestro producto. Es una forma muy visual de que la gente nos conozca más allá de si vas a un comercio o si nos han conocido tú a tú. El posicionamiento de marca y también, pues, para generar ingresos. Esta mañana nuestra compañera ha estado hablando de cómo ella, a través de su propia web, con la afiliación y con publicidad, pues genera unos ingresos extra que si no, pues, se los perdería. Por eso, tener claro qué finalidad tendrá nuestra web nos ayudará a encontrar al profesional adecuado y que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestro presupuesto. Con esto me refiero, obviamente, si tenemos claro que nuestra web tenga una serie de funcionalidades, vamos a buscar un desarrollador o un diseñador que encaje con nuestra idea y que nos haga, en el caso de una web que posicione, pues, buscaremos un profesional que agilice y que mejore el posicionamiento y no un diseñador que a lo mejor nos haga una web muy bonita, pero que para esa función no nos sirva. Y, entonces, pasamos a la segunda clave. Uy, que me... No, perdón. Esta. Una clave para elegir un buen profesional. Como os he comentado, creo que no es una cuestión de precio, sino que es una cuestión de que ofrezca lo que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, está claro que tenemos que buscar a esa persona en base a los objetivos que tenemos. Claridad y transparencia. Ese profesional, cuando nosotros contactamos con él, tiene que explicarnos. O sea, yo entiendo que el que está aquí, que quiere una web, no sabe realmente cómo funciona, sino que se lo haría el mismo. Entonces, la claridad y la transparencia nos la va a dar ese primer contacto con el desarrollador, que nos va a explicar qué puede hacer por nosotros y lo va a plasmar en un presupuesto en el que nos va a enseñar y va a incluir su forma de trabajar, los plazos, las formas de pago, pero además de eso, qué es lo que va a necesitar de vosotros. Os va a explicar qué tecnologías va a utilizar, qué temas, si hay plugins, si las licencias son vuestras. Entonces, tiene que ser una persona que no solo os ofrezca el servicio, sino que también os asesore. Y luego, pues obviamente, que tengáis feeling, eso es súper importante, porque al final hay muchos proyectos que se frustran por eso, porque la persona que tenéis al otro lado o vosotros no le sabéis transmitir o la forma que tiene no os encaja y eso en una primera reunión, yo creo que las primeras impresiones en este caso sí que funcionan y vais a ver si esa persona os encaja o no para llevar a cabo vuestro proyecto. Unas pautas que os doy al respecto, para los que nunca habéis contratado un servicio de un diseñador web, los diseñadores web ofrecen una serie de servicios. En el caso de los diseñadores que trabajan con WordPress, generalmente, ojo, ni son todas las que están, ni todas las que están os las pueden ofrecer. Pero bueno, generalmente, os hacen la instalación del WordPress en vuestro hosting, partimos de que ya tenéis un hosting. Hay veces que no lo tenemos y nos ayudan en la contratación del servicio, tanto del hosting como el dominio, o incluso ellos mismos, dependiendo del diseñador, si trabajan en una agencia, te lo pueden ofrecer como un servicio propio. Te puede, o sea, gestiona el tema del diseño, la máscara que nosotros vemos, la parte bonita, y los plugins para que funcione. Se encargan de la contratación y de instalarlos. Os crean un número de páginas según lo que le habéis ido contando, un número de páginas que sería la parte de la web y os insertarían los contenidos que vosotros les facilitáis y lo vinculan con las herramientas de Analítica y de Google para que vuestra página indexe. Y bueno, podéis tomar mediciones. También os pueden hacer formularios y, importante, que os enseñen cómo funciona la web una vez que ellos salen de la ecuación, que vosotros tengáis unas nociones básicas, por lo menos, para continuar con la web. Lo que no, esto, importantísimo también, grabaroslo a fuego. Esto evita muchísimos malentendidos y esto creo que a lo mejor no lo ponen en un presupuesto, pero es importantísimo que lo tengáis en la cabeza. No os crean contenidos. Los contenidos se los tenéis que dar vosotros, tanto las imágenes como los textos. Igualmente, os puede hacer un diseño, a lo mejor, de una cabecera en concreto para que encaje con la web, pero ese contenido ellos no os lo van a adaptar para redes. Os van a dejar en todo caso esa imagen, por ejemplo, y vosotros ya tendréis que llevarlo a otro lado. Tampoco os va a hacer diseños de elementos externos a la web. Parece muy obvio, pero sí que se da la casística de gente que llega, y por qué no me haces adaptaciones a las redes o me diseñas las tarjetas de visita o el logotipo. Todavía sigue habiendo gente que esta parte, pues, oye, preguntaré gratis y lo preguntan. Traslado de contenidos de otro hosting, creación de las cuentas externas. No os van a crear las cuentas en Google My Business, por ejemplo, ni os van a crear las de las redes sociales. Eso se lo tenéis que facilitar vosotros si queréis que os la enganche en la web. La creación de los textos legales. Esta tarde hay una ponencia de Bébiga Marina que está allí bastante interesante, sobre todo el tema de legalidad. Esto es importante porque os pueden caer unas multas muy gordas si esto no lo tenéis bien. Y esto no es un tema del diseñador web. Vosotros tenéis que aplicar la legalidad tanto en vuestro negocio como en todas las patas derivadas de él, y la página web es una de ellas. Y luego, el mantenimiento. Generalmente, no lo suelen incluir, depende. Esto es una cuestión que es importante que lo sepáis. WordPress y los plugins se van actualizando para mejorar la seguridad y mejorar las funcionalidades. Y la página web requiere, como los coches, una serie de mantenimientos que hay que realizar sobre ellos. Y, salvo que el diseñador firméis un contrato con él de mantenimiento posterior, el mantenimiento lo vais a tener que hacer vosotros. ¿Vale? Y aquí ya lo clave. El diseñador web no es un adivino. Entonces, aquí llegamos a la tercera parte, el tomarse en serio el diseño de una web. Obviamente, vosotros tenéis vuestra idea muy mascada, la habéis dado muchísimas vueltas, sabéis perfectamente cómo funciona vuestro negocio, pero el diseñador no. Entonces, es muy, muy importante que para que pueda transmitir todo lo que vosotros queréis, se lo pongáis fácil y que cuantos más datos le deis, mejor. ¿Vale? Explicarle al diseñador el proyecto, como si el diseñador formara parte de vuestra empresa. Ese tiene que empapar perfectamente de lo que queréis y de cómo queréis plasmarlo. ¿Qué tiene que transmitir vuestra web? Tanto en imagen, ¿sabéis? Valores, todo lo que queréis mostrar. O sea, estáis vendiendo. Es una herramienta más de vosotros. Entonces, tiene que enseñar como si estuvierais presentes vosotros delante del cliente y le estuvierais explicando vuestro proyecto. Ejemplos de web que os gustan. No tiene por qué ser de vuestra competencia, sino me gusta esto, cómo funciona en esta web que he visto. Creo que me podría funcionar bien. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de las webs de tu competencia también? Oye, al final, hay que echar también siempre un bronco a ver lo que están haciendo los demás. Y sobre todo, y este también lo tenía que haber puesto más grande, cumplir los plazos. Fundamental. O sea, esto es otro de grabarse a fuego. Si nosotros queremos una web en un plazo concreto, es fundamental que le entreguemos los materiales en plazo al diseñador. Que cuando nos pasan las revisiones, las revisemos con él. Y que el final, el racatriqui, pues que también se lo deis, porque si no, no la publica. Entonces, fundamental. Este es el punto que tendría que ser más grande. Implicaros. Porque al final es una parte de vuestro proyecto. Y si hacéis todo esto que os he estado contando, conseguiréis superar la prueba y tendréis vuestra web. Muchas gracias. Yo no tengo turno de preguntas. Lo que sí que os digo, que vamos a hacer ahora la foto. Me he colado, que lo iba a decir ella. Bueno, que no os vayáis, que vamos a hacer ahora la foto de equipo. Que no te veía. Bueno, ya lo vamos a hacer ahora. Gracias.